Aleluya, porque seguimos con las adoraciones, aleluya, invitamos por aquí al grupo Yahweh, gloria a Dios, aleluya, siga con ese fuego, siga conectado ahí, continúa adorando, continúa alabando, gloria a Dios, permanezca ahí conectado porque Dios quiere siempre hacer más, aleluya. ¡Ve, gloria a Dios! Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que no sea un tiempo más, sino un tiempo lleno de tu gloria, sino de tu presencia, que cambie, que restaure, que transforme vidas en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está agradecido de Dios, en ese grito de júbilo, rey de reyes, señores, 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 vamos, gracias Señor, porque cuando estamos cautivos, Él nos hizo horrible, aleluya, yo quiero que cantemos con gozo y alegría, esta alabanza del Señor. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Dice, el Señor se debe volver a continuidad, seremos como los dos del sueño. Así como David cantaba, así como David lanzaba así como David fumía en su presencia Sólo David cantaba, así como David lanzaba así como David fumía en su presencia Me gozare, 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 me goz Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va, gozaré, está llevado todo mi dolor, ya he hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va, gozaré, está llevado todo mi dolor, ya he hecho libre. Me gozaré, 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 me goz Me gozaré, me gozaré, me amás, no, vosaté, me has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré y yo va. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Seguimos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que es sano, un Dios que liberta, un Dios que desahora, un Dios que da vida. Un Dios que rompe toda la cadena. Gracias, Señor Jesús. 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 Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y tú quieras gritar, todo lo que pida no está en tu vida. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y tú quieras gritar. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y tú quieras gritar, todo lo que pida no está en tu vida. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y la que no devolveré, y la que no devolveré, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y la que no devolveré, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré. Acepta mi corazón como ofrenda. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré. Y en el que quieras dar, y la que no devolveré. Gracias Señor Jesús. Gracias mi Padre Celestial. Por tu amor y misericordia. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Me empujaron con violencia y en el camino tropecé Pero no me postraré, solo tu nombre adoraré La carga más aumenta, también aumentará mi fe Y no me detendré, solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel, por el sol te adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel, por el sol te adoraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me empujaron con violencia y en el camino tropecé Pero no me postraré, solo tu nombre adoraré La carga más aumenta, también aumentará mi fe Y no me detendré, solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel, por el sol te adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel, por el sol te adoraré Y yo 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 te adoraré Y no te adorare Y no te adorare Y yo 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 te adorare